¡Qué gracia está pimienta! ¡Este! ¡¿Esto se compran este?! ¡Sandra! ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Este es café de café, no? Sí, café. ¿Este es adornito, no? ¡Sandra! ¡Yo quiero esto, Manuel! ¡Ya! ¿Cuál? ¿Esto es para poner este? Señora, ¿esto se pone vela? ¿Qué? ¿Ojojo? ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta cuánto está? ¡Yo quiero esto, Manuel! ¿Y por docena? No, por docena, no. ¡Mamá, yo quiero esto! ¿Y cómo están las mojitas jugando cartas? Papito. ¿Las mojitas jugando cartas cómo están? Están ya... ¿Y eso se pone? ¡Hitorio!